El Ministerio de Hacienda maneja un informe recopilado de toda la información que han enviado las comunidades autónomas, donde hay una conclusión única y colectiva, es que faltan fondos para atender los servicios públicos fundamentales. En el caso de unas comunidades, mucho más, como decía el consejero, que el caso de Andalucía, e incluso las que están mejor financiadas, también se quejan de que faltan fondos. Y venimos asistiendo de manera permanente a medidas o situaciones que vienen a recortar fondos, a poner en riesgo la aplicación y el desarrollo de los servicios públicos esenciales. Nosotros, con la última noticia que hemos conocido, que representa 80 millones menos en los presupuestos de la Junta, y 506 millones para el conjunto de la autonomía, lo que le pedimos al Gobierno es que arbitre unas medidas para retrasar la aplicación o el impacto sobre los presupuestos de esa merma de fondos, porque, en cierta medida, se debe a una falta de previsión del propio Gobierno. Previó unos ingresos, una liquidación de 4.243 millones, y, finalmente, debido a la caída de los tributos, se ha producido una liquidación de 3.771 millones, 506 millones menos por falta de previsión por parte del Gobierno. Es decir, estamos aquí en una situación global, donde casi todas las decisiones que toma el Gobierno afectan y perjudican a las comunidades autónomas. Y las que estamos peor financiadas, pues, lógicamente, nos resentimos mucho más. Aún así, la Consejería de Hacienda está trabajando para hacer un presupuesto de crecimiento, intentar ayudar en esa línea de recuperación económica, pero somos conscientes de las dificultades presupuestarias que hay. Y, en cualquier caso, no tendremos información sobre qué tipo de presupuesto será finalmente hasta que conozcamos la envolvente financiera que nos tiene que pasar el Ministerio de Hacienda, que no se producirá hasta la última semana de julio.